Ya va a empezar, ya voy a empezar, buenas, hola, 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 vamos a esperar a que la gente se conecte, a que empiece a llegar la gente, hola, que tal, buenas tardes, mucho gusto, que bueno que empiezan a conectarse, estoy aquí en mi casa en la Ciudad de México, con mis hijos que están allá enfrente, estoy contento porque vamos a leer el cuento, uno de los cuentos de esta hermosa campaña de Save the Children, vamos a esperar a que se sigan conectando un poquito más, vamos a darle unos cuantos minutos, si quieren, mientras los saludo, como están, que tal, ahí estamos, hola, Save the Children, ya estamos, en vivo y en directo, un día muy bonito, muy importante, gracias a ustedes, a todos los que se están conectando, hola, un gusto saludarlos, son muchos, yo estoy bien, gracias, muy bien, bueno, yo creo que es buen momento de empezar, vale, tengo aquí, tengo aquí mi acordeón, porque, bueno, hoy es, hoy es un día especial respecto a esta campaña que se llama Save with Stories, en marzo iniciamos con esta campaña, que es la iniciativa para que niños y niñas, inclusive los adultos, pudieran disfrutar de cuentos, conectándose a través del live de varias personas que leímos cuentos, con la finalidad de entretener y divertir a los más de 40 millones de niñas y niños que están en casa, encerrados por el tema de la cuarentena, este, también el objetivo de la campaña es invitar y contagiar a la gente con este ímpetu de ayudar, estas ganas de ayudar a los niños y niñas de este país que están en situaciones de vulnerabilidad, que eso es a lo que se dedica Save the Children, este, en esta situación, sobre todo en esta pandemia, que hay muchas familias que la están viendo muy difíciles, mucho, y Save the Children se enfoca en esas familias, en esos niños y niñas, por el tema de la cuarentena y todo lo negativo que ha traído el COVID-19. Hay que dar las gracias a las cuatro casas editoriales que nos prestaron sus libros, son Penguin Random House, ediciones Ecare, Vergara y Riva Editoras, y Discovery Kids, que nos regalaron, no nos regalaron, no, sí, nos regalaron muchos libros, a los que leímos, y nos ofrecieron un vasto catálogo de dónde escoger. Y, por supuesto, pues, gracias a todos ustedes, los que se han conectado, los que se han vuelto donantes, los que se han metido a la página de Save the Children, los que han querido ayudar, y también muchas gracias a los más de cien, las y los más de cien personalidades, artistas, actores, actrices, personas del deporte, de autores, escritores, vaya, infinidad de rubros, de personas que se dispusieron para leer. Cabe mencionar que la campaña tuvo un impacto enorme y que creció muchísimo gracias a eso, a que muchas personas se acercaron porque querían leer. Y yo fui testigo de cómo fue una campaña que creció de manera en la que no teníamos contemplado. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que escucharon, vieron, y a los que leyeron los cuentos, y, por supuesto, a todos los que han ayudado en Save the Children, y, por supuestísimo, a todo el equipo de Save the Children, que está en la oficina, que está en el campo, haciendo una labor titánica, que no son tantos, pero hacen el trabajo de muchos y muchas. Entonces, gracias al equipo de Save the Children, que de verdad se parte el lomo trabajando por las niñas y los niños de este país. Porque creo, además, que es importante cambiar este mundo, cambiar este mundo de raíz, no maquillarlo. Y no me refiero a los temas políticos directamente, me refiero más a este mundo en el que la compasión, el amor, la tolerancia, son difíciles de encontrar. Y esto no debería de ser así. Y creo que para arreglar temas tan profundos, de tantos años, que pareciera que están en nuestra cultura desde hace cientos de años, creo que la manera de cambiar eso no necesariamente es a través de las leyes, creo que es a través de sembrar bien la semilla de las personas que van a tomar las decisiones en esta tierra, en un futuro. Y, por supuesto, son las niñas y los niños. Por eso es tan importante lo que hace Save the Children y por eso es tan importante ayudar. Hoy nos toca cerrar esta campaña, Save with Stories. Pero Save the Children sigue trabajando, como siempre y aún más. No para Save the Children. Actualmente hay 150 mil niñas y niños en situación vulnerable que están siendo apoyados, beneficiados por los programas de Save the Children. Pero queremos que sean 150 mil más como primera meta. Porque después, cuando se cumpla, seguiremos todavía. Entonces, los invito una vez más a todas, a todes, a todis, todos, que se metan a www.savethechildren.mx para que donen, para que vean lo que hace Save the Children, todo lo que hace, que son muchas cosas. Y también, si quieren formar parte del equipo, ahí es como, porque van varias personas que me preguntan cómo pueden ayudar, cómo se pueden volver parte del equipo. Ahí mismo en la página encontrarán la manera de comunicarse, hablar y formar parte del equipo, porque la ayuda en cualquiera de sus presentaciones es bienvenida. Ok. Aplausos. Gracias. Mis hijos hermosos. Ok. Vale. Pues llegó la hora del libro. Ahora sí. Es un libro muy especial. Es un libro muy actual, muy mexicano, muy chilango, que se llama, bueno, les voy a decir el nombre. Mica quiere ser rescatista. Y está escrito por Irma L. Uribe Santibáñez, con las ilustraciones de Elsa Sánchez Becerra. Bueno, como saben, en el live se voltean las imágenes, tal vez no van a poder leer, pero sí van a poder ver las ilustraciones. Mica quiere ser rescatista. Y ahí está, una gatita parada en los escombros, con la bandera mexicana en alto. Vamos a empezar. A los chilangos, está dedicado el libro. Después de oír la alerta y ver gente por doquier, Mica se sentó en una esquina asustada y sin saber qué hacer. Hay que se vea. Mira, las ilustraciones están muy bonitas. Y, pues, para los que vivimos en esta ciudad, tienen mucho significado. Continúo. La ciudad estaba en movimiento, mientras ella esperaba en silencio. Entre sirenas, gritos y estruendos, un abrazo le brindó su cielo. Miren quién está ahí. Marina se llama esa perra rescatista. Ese día la inspiró a prepararse y ponerse en acción. Aunque nadie le creía, ella estaba decidida. Mica quería ser rescatista y necesitaba ponerse muy lista. Así que fue a la escuela convencida a demostrar que ella podía. Ahí el ángel de la independencia. Ahí está Mica, la gatita. Ajá. Ok. La rechazaron y se burlaron y su corazón quedó apachurrado. Tal vez el mundo tenía razón. No bastaba con su intención. Ahí fue a la escuela de rescatistas, donde solo aceptan perros y no la dejaron pasar. Un perro viejo, su vecino, parecía malo y era mezquino. Tenía cicatrices que eran recuerdos que le remontaban a otros tiempos. La vio pasar decepcionada y con trabajos decidió ayudarla. Mica tenía algo diferente que le dio esperanza de repente. Y ahí el perro vecino que tiene una foto de cuando él era rescatista. Ok. Él enseñó a poner atención, a buscar en el ruido una canción, a reconocer el latir de un corazón y a creer en su instinto y en la intuición. Muy importante. Mica olfateó, práctico y entrenó. Se hizo más fuerte de lo que pensó, aunque a veces se equivocaba y salvaba latas en lugar de ratas. Ahí tenemos como me estoy enseñando. y las ilustraciones. Y ella entrenando y practicando. Todavía no, todavía no. Los aplausos, todavía no. Cuando acabe, hijos. Pero la gatita no desistió y su entrenamiento con el perro siguió hasta que desde lejos olía todo lo que alrededor había. Y ahí tenemos cómo está Mica en la calle olfateando como perro los distintos olores. ¿Cómo se hace esto? Ahí se atora el chat. Bueno, sigo. Una mañana la guió sin hablar hasta llegar a un lugar especial. Nunca antes un gato había entrado a este lugar casi sagrado. Al perro mezquino le abrieron camino, lo reconocieron y estaban sorprendidos. Pero el bullicio cesó y la prueba comenzó. Mica dudó, pero aún así lo intentó. Regresando a la escuela de rescatistas, de puros perros, con su amigo la dejaron pasar. Estaba muy nerviosa. Sintió desde muy adentro cómo el miedo se convertía en acierto. Todos observaban atentos y se sorprendían de su talento. De repente, Mica advirtió que algo andaba mal a su alrededor. Sus bigotes intuitivos le mostraron el camino. Ahí está, entrenando. Ahí hay un humano ayudándole cómo los humanos entrenan a los perros. Un niño se había atorado en una de las trampas que habían montado. Gracias a su entrenamiento y su intuición, Mica actuó a tiempo y con razón. Ahí tenemos a Mica ayudando al niño en un simulacro, en el entrenamiento. Cuando volteó, vio su reflejo y supo que le esperaba un festejo. Se reconoció en él de repente, vio lo que siempre había tenido en mente. Está bien ser diferente, aunque eso asuste a la gente y a soñar con lo que parece que no lograremos ni siquiera con suerte. Ahí está esta ilustración donde la ven todos y ella se está viendo en su reflejo y en su reflejo miren, oh, tienen los, que son como los, el visor del rescatista. Todavía no, si no se quieren aplaudir, todavía no acabó, ya casi, ya casi, ya casi. La tenacidad de Mica inspiró a todos a su alrededor porque no hay limitación para lo que dicta el corazón y él ahí Mica ahí en los escombros finalmente convertida en todo, toda una rescatista. Colorín colorado, este puente se ha acabado. Bravo. ¿Qué, quieren hacerme aquí preguntas mis hijos? ¿Cuáles son las preguntas? Que, este, cuando se está rescatando un niño o sea, una trampa que pasó en verdad es algo que estaba practicando. Exacto, cuando rescató al niño estaba este, aprendiendo a ser rescatista. Muy bien, hija. ¿Tu hijo? Perdón. Bueno, pues ese fue el libro, Mica quiere ser rescatista. En este cierre, hermoso cierre de campaña Save with Stories, más no cierre de labores de Save the Children, porque su labor es interminable, porque hay niños y niñas que necesitan nuestra ayuda. Así es que, gracias por estos meses de leer cuentos, gracias por conectarse a las redes nuestras, de las personas que leyeron de Save the Children también. Les vuelvo a recordar, métanse a Save the Children punto MX para poder donar, para poder ayudar a los niños y niñas en situación vulnerable en este país. Y también, si quieren formar parte del equipo, hay manera y hay forma de ponerse en contacto para ver si es posible, cualquier ayuda es buena. Gracias. Disfruten, cuídense y ayuden. Todo aquel que puede ayudar está con la responsabilidad de ayudar. ¿Qué pasó, niños? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué? Ah, bueno, ahorita, ahorita. Bueno, ahora sí ya me despido. Saludos. Cuídense, disfruten, no vean tanto las malas noticias, desintoxiquen su cuerpo, su corazón y su mente. Chao.